Partimos de la base que ya tenemos los datos para realizar la tabla, cada uno en una celda. Hacemos clic en Insertar columna y seleccionamos la que más nos guste. Colocamos y modificamos el tamaño del cuadro que se nos ha generado. Hacemos clic con el botón derecho sobre el cuadro y pulsamos en Seleccionar datos. Para añadir los datos hacemos clic en Agregar. Escribimos el nombre de la serie. Borramos el valor existente y seleccionamos los nuestros. Una vez seleccionados pulsamos Aceptar. Repetimos el proceso anterior para añadir una nueva serie. Para cambiar el texto horizontal hacemos clic en Editar y seleccionamos las celdas con los valores. 어� drones. Desde la Universidad de Realogy.